La 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 Oye, ve al estadio, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la liga Ve al estadio, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la liga Un arroyo, un callazo, un comprenazo, un golazo, Alejandro un porterazo y la liga un equipazo Le desmago un artista, solano medio campista, Álvarez gran futbolista y jugué un especialista Un buen equipo de antaño, pero que tuve hoy un año, un equipo aspirante, cuyo juego es un semblante Mira, mira alrededor, mira las cosas buenas, que la liga es un amor, olvídate de tus penas Oye, ve al estadio, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la liga Ve al estadio, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la liga La 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 Lava lava, la lava, la la... Oye, ve al estadio, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la liga Ve al estadio, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la liga Un arroyo, un callazo, un contrato, un golazo, Alejandro, un porterazo y la liga, un equipazo Un ledesma, un artista, solano, un mediocampista, Álvarez, gran futbolista y un especialista Un buen equipo de antaño, que no titubeó ni un año, un equipo aspirante, cuyo juego es un sembrante Mira, mira alrededor, y ve a las cosas buenas que la liga es un favor, olvidate de tus penas Oye, ve al estadio, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la liga Ve al estadio, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la lala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!